Mamá nos quita los novios. Es una puesta en escena que cuenta la historia sobre una familia mexicana de los años 50, formada por una madre viuda, un hijo y dos hijas adolescentes. Después de dos años de guardar luto por su difunto marido, Amadora decide dejar atrás el sufrimiento y darse la oportunidad de volver a vivir intensamente, provocando sin querer la admiración de los pretendientes de sus jóvenes hijas. Ella es Amadora, que después de la muerte de su marido, está dispuesta a vivir la vida intensamente. Bueno, ¡Felucho! ¡Qué gusto! ¡Ay, pero qué bueno! ¡Estás igualito que Atleti! ¡Quiero decir, tienes la mismita voz! ¡Ay, yo también! Él es Felucho, galán y muy dispuesto a conquistar a Amadora. ¡Amadora! ¡Felucho! ¡Me llevan a que me... ¡pero qué bruto, mujer! ¡Estás hermosa! ¡Mierda, mamá, es 20 años sin verte! Él es el hijo que alienta a su madre a seguir adelante. Por eso te quiero tanto, mamacita. Que te acompañe, que te vaya muy bien. Bueno, y a ustedes les encargo que mamá vuelva a ser la misma, ¿eh? Sí, Jelita. Cuídate mucho. Ellas son las hijas que siempre tienen noticias nuevas. ¡Mujer nueva! ¡Mamá, es una mujer renovada! ¿Cómo? Ya no llora ni se queja. ¡Ni de negro, anda! Es como si papá nunca se hubiera muerto. ¡Sí! ¡Me encantaría ver eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Mamá! ¡Pues entonces, pero a darme una bala! ¡Pero mamá, mamá! ¡Qué joven espectacular! ¡Qué belleza, mamá! Ella es la tía, que quiere alborotar a la hermana para que siga con su vida. Ay, mamá, ya son dos años de luto y ahora déjame decirte que los lutos no se usan tan largos. ¡Ni las faldas tan cortas! Yo no sé a quién quieres conquistar mostrando tanto chamorro. Él es Leoncho y está histérico por las finanzas de la familia. ¡Más de dos mil pesos diario! ¡No puede ser! ¡Me quiero morir! Ella es Toñita, la sirvienta, un poco confianzuda y un poco chismosa. Oiga, por cierto, habló hace rato un tal... ¿Cómo se llama? Javier Cuesta. ¿Javier Cuesta? Que sí lo puede recibir en la noche. Él es Javier Cuesta, que también hace su luchita en el amor. Yo no sé si usted sabe que yo soy viudo. Hace dos años que perdí a mi mujer. ¡Ay, cuánto me alegro! ¿Perdón? Perdón, es que quiero decir que no acompañe en su sentimiento. Él es Casimiro, tan torpe como enamorado. Buenas noches, hijita troza. ¡Ay, Casimiro! ¡Me estacaste un susto! Lo siento, no fue mi intención. Oye, oye, ¿tú me puedes hacer un favor? Claro, lo que usted mande, señorita. Ella es Carola, la amante del difunto, la que viene a ver qué puede conseguir. Gerardo fue mi primer empresario. Me montó un gran espectáculo. Lástima que se me envíe tan fuerte. Él es el señor Krugenberg, el invitado de honor. Por supuesto, tenemos un trato. Así es. Pero debí serme dejado a usted a darnos, yo no quiero pasar molestia. Pero de ninguna manera, usted es nuestro invitado de honor. Por favor, quiero que se sientan en nuestra propia casa. Y juntos, logran una extraordinaria puesta en escena. Buenas noches. Yo soy amadora de Almodóvar. Hace dos años perdí a mi esposo, al cual le juré fidelidad para siempre. Soy madre de dos niñas adolescentes y un joven que trabaja fuera de México. Pero esta noche, invité a cenar a un viejo amigo mío. Justamente él me presentó con Gerardo, su amigo el banquero. A Félix. Ay, le tengo tanto cariño a Félix. Y tengo sentimientos encontrados porque algo me mueve dentro de mí cada vez que veo a Félix. Pero siempre le seré fiel a mi marido. Pero no invité a cenar esta noche. Yo estoy muy nerviosa porque de cualquier momento va a llegar. Yo soy Félix. La verdad es que vengo a ver a Amadora. Hace 20 años que no la veo. Si yo les contara todas las anécdotas que tenemos. Pero bueno, uno nunca sabe. Tal vez ahora sí nos podamos volver a encontrar para siempre. Hola, yo soy Julio Almodóvar, hijo de Amadora y Gerardo. Desafortunadamente mi padre nos dejó hace poco a mí, a mi madre y a mis dos hermanas, Cristina y Luisa Rosa. Dejándome a mí a cargo de la familia. Tarea que es algo difícil ya que yo tengo que estar saliendo de viajes de trabajo. Sin embargo, mi jefe, una maravillosa persona a quien estimo muchísimo, el señor Otto Krugenberg, me permite venir a casa cada rato. Y pues, además de ser mi familia de trabajo, me gustaría presentárselo a mi madre. Para que ella se quite el luto y dejando de ser solamente una familia profesional, seamos una familia en verdad. Ya que a mi mamá le iría muy bien dejar de estar pensando en mi padre que ya partió y hacerse de una nueva vida. Hola, yo soy Cristina. Soy la hija menor de la familia. Me gusta sonreír, divertirme y soy la que hace las travesuras en mi casa. Pero hoy estoy muy emocionada porque viene un joven Jorge Villegas a la casa y lo voy a presentar como mi novio a mi mamá. Yo estoy muy emocionada. Yo soy Luisa Rosa, la hija grande de Amadora. Estoy muy preocupada porque van a venir a unos muchachos a hablar con ella. Y siempre que hablan con mi mamá salen corriendo por la puerta. La verdad es que no le quiero decir a mi hermana, pero me está empezando a gustar Casimiro. No sé, tiene algo. Pero no quiero que nadie se entere. Hola, buenas noches. Yo soy Natalia, la hermana de Amadora. Soy una hermana muy jocosa y bueno, tuve la intención de convencer a mi querida hermana que se quite ya esos negros de encima, que se pinte, que se maquille, que sea como lo que ella era, Amadora la modelo. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, vengo aquí a revolucionar un poco a la familia, a darle picardía a mis sobrinas. Y bueno, aquí estamos, dando lo mejor de nosotros. Hola, me llamo Leónche. Soy el que cuido el dinero de la casa. Tengo que cuidar los pesos de la señora. Y llega un tipo que se llama Félix y empieza a gastar como loco. Pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo quiere que yo cuide el dinero? No lo voy a dejar. Punto. Se acabó. Gracias. Hola, yo soy Antonia Mendoza. Soy Toñita. Bueno, así me dicen en la familia. Yo soy la mejor amiga de Amadora. Nos conocimos desde bien chiquitas. Claro que ella me llevaba unos añitos. Luego, me hice su ama de llaves porque se casó con Don Gerardo, un señor bien rico. Y yo, pues bueno, acepté el trabajo que Amadora me dio. Claro que enfrente de todos, me digo, patrona, sí, patrona, no patrona, pero somos bien amigas. Los chavitos de sus hijitos son bien mis amigos también. Pero, pues no hay tanta confianza. Amadora es la que es re buena onda conmigo. Hola, me llamo Casimiro Raúl Lavista. Y si se quedan más tiempo, van a ver mi transformación. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Otto Kruggenberg. Soy director de una mina en los Estados Unidos. Y Julio, el hijo de Amadora, es un ejecutivo mío en la compañía. En realidad, yo vengo a México para conseguir novia. He pedido a Julio algunas fotos de su madre. Y sé que es una señora muy guapa, muy elegante. Y no me ha traído las fotos. Yo no entiendo por qué. Yo conseguiré seguramente el amor de mi vida en este viaje. ¿Usted es soltera? ¿Qué tal? Yo soy Javier Cuesta. Yo soy el novio de Cristina. Pero, a la hora de ver a la mamá de Cristina, a Amadora, pues me deslumbra. Y la verdad es que quiero todo con Amadora. Entonces, pues, espero que me haga caso a Amadora y no se desilusione Cristina. Hola. Yo soy Carola. Soy una gran bailarina y cantante. ¿Saben quién supo descubrir todos mis talentos? ¡Gerardo de Almodóvar! Repentinamente murió. No me voy a quedar con las manos vacías. Por cierto, tengo muchos talentos. Te voy a dejar mi teléfono. y ya veremos. Y ya veremos. Ustedes lo único que deben de pensar es que mamá nunca les quitará a los novios y que además daría la vida por ustedes. Y yo les garantizo que en menos de tres meses les consigo novio a las dos. ¿Se pueden callar? ¡Ocho, quince, chavos! ¡Dos, tres! ¿Ya? ¿Ya? Ya, me pone nerviosa. Váyanse aquí. Hola. ¿Cómo están? Yo soy Juli... ¿Qué? ¿Qué digo? Dime rápido. Y hacer muchas travesuras. Y... ¡Ay, no, ya! ¿Qué? ¿Qué digo? Dime rápido. Ya verán, les... Voy a tener una... No, no puedo. Una vez más allá. Una vez más y sal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué digo? Hola. Hola a todos. Yo soy Julito Almodóvar. Bueno, Julio, pero todo mundo me dice Julito en casa. Soy hijo de Paola. ¿Qué? ¿Qué digo? Dime rápido. No me pude quedar en el seminario. Y... ¿Ya? ¡Ya! ¡Me llamo casi miro!